Tenemos fecha oficial, es el sábado 20 de marzo, este próximo sábado 20 de marzo iniciamos con la vacunación aquí en Nuevo Laredo. Llegaron 48,766 vacunas de Cinevac de procedencia china, son las que se van a aplicar en dos dosis. Esta primera dosis se va a aplicar en dos puntos aquí en Nuevo Laredo, el punto del Poliforum La Fe, ubicado en el sector poniente, allá sobre la calle Eva Zámano, ahí en ese punto se van a estar vacunando todos los adultos de 60 años y más. Y también en la unidad médico familiar del IMSS, ubicada entre las calles Aquiles-Herdán y Washington. En esos dos puntos se va a estar aplicando la dosis en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La agenda por abecedario para todos los adultos de 60 años y más va a ser la siguiente, quienes su primer apellido paterno comiencen de la A a la C, va a ser el sábado 20 de marzo, de la D a la G es el domingo 21 de marzo, de la H a la M el lunes 22 de marzo, de la N a la R el martes 23 de marzo y de la S a la Z el miércoles 24 de marzo. Esos son los horarios para los más de 40 mil adultos mayores en la ciudad que se van a vacunar. Bueno, requisito indispensable ese día llevar copia de la CURP, tienen que llevar copia de la CURP, si no llevan copia de la CURP no van a poder aplicarles la dosis, tienen que llevar copia de la CURP, copia del comprobante de domicilio y el número de folio que les arrojó la página mivacuna.salud.gov.mx. Es muy fácil obtener el número de folio, solamente ingresas a la página mivacuna.salud.gov.mx y te arroja ese número de folio que vas a presentar el día de la vacunación. Pero requisito indispensable llevar el CURP, ¿verdad? Todos deben de tener su CURP. ¡Gracias!